Si eres tú, 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 no es lo que va a matar Sabes cómo conquistarte cualquier mayor Jesús Tu belleza conquistó y no cansó En la herida de tus manos se encontré mi salvación Yo jamás imaginé que fue así Demasiado amor, demasiado amor Exagero amor, exagero amor Exagero amor, demasiado amor